Licenciatura en Psicología, UBAC De acuerdo con la Organización de Aldeas Infantiles, SOS, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Viendo esta necesidad, fue que la psicóloga Giovanna Marín Silva decidió especializarse en el diagnóstico y tratamiento de abuso infantil como área de oportunidad laboral que beneficia a la sociedad. México ocupa los primeros lugares en abuso sexual infantil. Y que esos abusos sexuales principalmente se dan con personas de primer grado, que están en el círculo más próximo. Entonces creo que sí es muy importante que vayamos visibilizando estos temas. Asimismo, la psicóloga afirmó que de no capacitarse constantemente y especializarse en el área que como profesionista más te apasione, puede desembocar en pérdida de oportunidades, aseguró la psicóloga Giovanna Marín Silva en la conferencia de la formación a la práctica, labor de una psicóloga clínica en la sociedad. Sin formación nosotros nos vamos cerrando los propios caminos, nos vamos cerrando los propios oportunidades que podemos tener. Pero la importancia es que tú vayas eligiendo qué te gusta, qué te llama la atención, qué te ves. Ya les mencionaba al inicio que hay diferentes áreas de la psicología y que donde tú creas que realmente está tu pasión y que está tu gusto, adelante, fórmate, capacítate y sobre todo siempre va a haber un espacio para que tú trabajes, siempre. Esta conferencia fue parte de las charlas Psicólogos en el ejercicio de la profesión que organiza la Escuela de Psicología de la Universidad Vasco de Quiroga. ¡Gracias!